Smart Control es una herramienta software que tiene como objetivo el diseño del control de los convertidores electrónicos de potencia. Un convertidor electrónico de potencia es un sistema electrónico que permite convertir la energía eléctrica desde una fuente a las necesidades de una carga. Por ejemplo, en el caso de un cargador de móvil, ese es el equipo que obtiene la energía de la red eléctrica, la transforma y la adapta para poder cargar la batería del móvil. El diseñador parte de introducir ciertos parámetros que componen el problema que tiene que resolver, tales como por ejemplo la tensión de entrada del convertidor, la potencia de salida o la tensión de salida también. Y después, mediante una serie de gráficos interactivos, va tomando la decisión sobre qué parámetros mejor se adecúan para resolver el problema que se está planteando. De esta manera se va a poder ahorrar todo el tiempo que gastaría en utilizar una matemática que resulta en muchos casos bastante complicada. Nuestra idea es seguir desarrollando el programa, seguir abarcando campos de aplicación, diferentes topologías, diferentes tipos de convertidores y de esta manera también llegar a mayor número de empresas, tanto nacionales como internacionales. La electrónica de potencia va a permitir el desarrollo tecnológico de otras disciplinas, por ejemplo como el transporte, los coches eléctricos, etc., las energías renovables es otro buen ejemplo, las propias comunicaciones o incluso la electromedicina. Hasta la fecha se han desarrollado tres versiones del programa que ha permitido la venta de más de 880 licencias en 35 países, teniendo como clientes de referencia a Google, la NASA, Mitsubishi o Fuji, por ejemplo. Power Smart Control actualmente es una empresa de base tecnológica que está plenamente integrada en el parque científico de la Universidad Carlos III de Madrid y nace de una investigación desarrollada en el grupo de sistemas electrónicos de potencia de la propia universidad.